Yo siempre me consideré un anti-héroe en realidad y soñaba que podía ser Batman quizás o el Hombre Araña. En una época me creí que era realmente Bruno Díaz. En otras veces también me creí que era el Increíble Hall. Y así todos los superhéroes han pasado por mi cabeza. Todos. En un momento era fanático de la historia.